¿Qué es revelar un rollo? ¿Qué es revelar un rollo en los diferentes campos que hay? El fundamental de todo es la comunicación, luego la defensa, pero sobre todo comunicación y defensa. Si no hay comunicación, esto es un rollo que uno se cuenta a sí mismo. O se lo cuenta a tu pariente hasta que tu pariente se aburre de ti y te toma por tonto, por loco, por loca, por idiota y por imbécil. Estas cosas te pasan por ser un imbécil.